Patricio es mi amigo. A veces come por error croquetas de gusano y se pone en modo gusano. Nadie sabe cuándo terminará. Bien, si no logró entrenarlo en un par de días, no será adoptado. Tendrán que encerrarlo, como a carnicero. Te cuide, señor. Yo lo entrené. Ya sabe ir al baño. ¡Ahí! ¡No! ¡Llevarse! ¡Oh, esponja! ¡Oh, esponja! ¡Oh, esponja! ¡Vamos! Luis, disculpa. El ruido te está molestando. ¡Oh! ¡Oh, esponja! Patricio, quieto. ¡Ah! Mira, no me importa que hagas fiestas tontas y ridículas. Solo quiero que mantengas callada a tu mascota. Estoy al borde. Patricio está en modo gusano otra vez, pero ahora fuera de control. ¡Oh! Cualquier gusano puede ser domesticado, aunque sea un tonto como Patricio. Solo necesita amor firme. ¿Y le darías amor firme a Patricio o Calamardo? ¡Jamás! ¡Por favor, Calamardo! ¡Eres el mejor entrenador de gusanos del mundo! ¡Por favor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ruégamelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, de acuerdo! ¡Séjalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Soy bueno entrenando tonto! Y ya que Patricio no es... ¡Bien! ¡Lo voy a entrenar! ¡Pero solo si te haces el muerto! ¡Ja, ja, ja! ¡Y te quedas haciéndote el muerto! ¡No! ¡Tengo que entrenar a un tonto! ¡No entiendes tanto tú! Comenzaremos con algo simple. Te voy a enseñar a quedarte quieto. Ahora, ¡sé un buen chico! ¡Oh, no! ¡Quinto! ¡Para! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Oh, no! ¡Quieto! ¡Para! ¡Quieto! ¡Ah! 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 Disculpe, señor Calamardo. Bob Esponja dice que ha entrenado a Patricio con amor firme. Patricio, él es un caso perdido. Traté de hacer que se sentara. Muy bien. También intenté enseñarle que pidiera comida. Y entonces... ¡Gira! ¡Saluda ahora! ¡Pirueta de porrisa! ¡Gallina! ¡Bolita de pollo! ¡No! ¡Guitarra de aire! ¡Ahora! ¡Hace el muerto! ¿Qué? ¡Lo hizo! ¡Usted realmente hace milagros! ¡Ah! No me gusta presumir, pero ya... ¡Es genial! Tenemos un gusano problemático para entrenar. ¡Tráiganlo, chicos! El control de animales. Ahora salude a carniceros. ¡Quepo! 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 Oye, ya no eres un gusano. No. El modo gusano se terminó hace varias horas. Solo quería que Calamardo sintiera que había hecho un buen trabajo. ¡Muy bien! Yo te enseñaré. Sí, espero que Calamardo no sea muy duro con él. ¡Quieres emparte! Buenas tardes, caballeros. Es un lindo día para pasear. Muy bien. Vamos a ver cuál será mi primera intriga. ¡No puedo leer esto! ¡Hola, Patricio! Reconocí el sonido de tu cabeza. Bob Esponja. ¿Sabes quién es este? ¿Ese punchy? ¿Manataloines cueroos? No tengo idea. Corales, regresar a destino. Oye, ¿por qué llevas esa gorra? ¡Ahora soy un cartero! ¡Vaya! Siempre quise ser un cartero. Es como ser Santa Claus todos los días. Excepto los domingos. Ayudante, puedes tocar el timbre. ¡Sí! ¡Sí, jefe, señor cartero, señor! Mejor caliento el tocador de timbre. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Derecha, izquierda. Y pulir la uña. ¡Correo! Ahora dejan que un tonto como tú reparta el correo. Te sorprendería todo lo que dejan hacer a los tontos. ¡Oh! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está aquí! Le pasa la cara de calamar. Creo que está sonriendo. ¡Por fin tengo mi turbo clarinete! Mewie! ¡No! ¡No! ¡ CU마! ¡No! Debe ser un bolsón defectuoso Misión cumplida Quizá deba tocar el timbre ¿Puedo ayudarlos? ¡Entrega especial! No la quiero Quizá debamos seguir a la siguiente casa ¡No! ¡Soy un cartero! Como dice el juramento postal Ni los guanetes, ni los gallos Ni mis gases, ni otros males Me impedirán cumplir mis misiones postales ¡Entrega especial! ¡Devolución especial! Ser un cartero no se parece en nada a ser Santa Claus ¡Ah! ¡Hermanito de barba! ¡Oh, feliz Navidad! ¡Es julio! ¡Sólo toma la carta! ¡No la quiero! ¡Ni los juanetes, ni los gallos! ¡Toma tu carta! ¡Déjala de tu código postal! ¡Guardia! ¡En retaguardia! Servicio de trasero exprés ¡Ni los juanetes de tu obligación sin él! ¡Entrega sin devolución!